Continuamos con La Noche. Los socorristas trabajan sin descanso para encontrar a personas con vida tras el terremoto de este martes. Aunque no hay certeza sobre lo que hallarán debajo de las ruinas, siguen buscando. Las primeras 48 horas tras la tragedia en México son claves para hallar sobrevivientes. Cada minuto juega en contra de quienes están bajo los escombros. Los topos mexicanos buscan vida entre las ruinas. En cualquier lugar puede haber alguien pidiendo ayuda. Los puños arriba son la señal para guardar silencio. Cientos de personas, entre expertos, socorristas y mexicanos de a pie, trabajan desde el martes donde las estructuras cayeron. En Cuernavaca, donde el sismo causó graves daños, remueven los escombros. Es una labor incierta en medio de placas de concreto que quedaron destruidas. Está muy endeble, la estructura está por colapsarse, pero hay muchas esperanzas, hay 30 personas todavía ahí adentro. Aunque no han dormido, no lo harán hasta rescatar a los que están atrapados. ¿Cuántas horas has trabajado ahí? Llegamos ayer a las 3 de la tarde, entonces lo que dure. Esto va para largo, 20, 30 horas más, lo que se necesite, estamos todos completos. Dicen que la experiencia les ha enseñado a ser pacientes. No hemos podido sacar al primero, porque esto está colapsado de manera que quedaron las traves y las losas conjuntamente pegadas. Su esperanza es la de hallar a personas vivas, pero las primeras 48 horas tras la tragedia son clave para lograrlo. Hay muchas personas que se quedaron aquí atrapadas y han sacado muy poca gente viva. Toda señal moviliza a los rescatistas. Varios países han enviado a expertos a México para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Se ha encantado el sonido lindo. Así cantan los héroes que sacan a los atrapados. Aunque el panorama es desolador, no descansarán por ahora. ¡Viva México! ¡Viva México! Y seguimos conversando en Santiago de Chile con Sergio Barrientos. Él es el director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad de Chile. Y quisiera preguntarle qué podemos aprender después de estos terremotos, de estos fenómenos naturales. ¿Cómo una ciudad en América Latina puede estar preparada o al menos prevenir? No sé si hay algunas normas básicas en las edificaciones, en los simulacros, los entrenamientos a las personas, que se puedan tener para que una ciudad esté lista. Bueno, en general, yo diría que uno siempre puede aprender de la historia. El estudiar, por ejemplo, por qué algunos edificios colapsaron, por qué hubo algunos que sufrieron menos daño y otros prácticamente no sufrieron daño. Entender por qué sucede eso es muy importante. Se requiere de un sistema de observación que permita establecer cuáles son las fuerzas a las cuales fueron estos edificios o estas estructuras sometidas. Y dependiendo de esas aceleraciones o fuerzas, se puede diseñar de mejor manera. Entender cómo es la respuesta del suelo, cómo está constituido el suelo, y de esa manera ya tomar la decisión de profundizar las bases donde está sentada la estructura o hacerla de manera diferente, también ayuda a que no haya un colapso. Pero entonces lo importante es que cada vez que suceda una de estas emergencias o estos eventos, tratar de aprender por qué hubo una performance de los edificios de manera distinta. Y eso nos ayudará en el futuro a construir de mejor manera. Es muy importante tener observaciones, tener datos a los cuales la zona está sometida, porque esta información no se puede trasladar el conocimiento de una zona distinta. Por ejemplo, lo que se aprenda en Japón no necesariamente puede ser aplicado a la zona de Lima o a la zona de México o a alguna zona de Chile. Es necesario tener datos locales para entender cómo responden los diferentes suelos y cómo responden las diferentes estructuras. Esa es una parte muy importante. Y para hacer eso se requiere de un largo periodo de aprendizaje, un largo periodo de obtención de datos, y con ello se puede diseñar de mejor manera. También es importante la preparación mediante simulacros, por ejemplo, de la población. Entender que hay lugares más seguros que otros dentro de una habitación, por ejemplo. Cómo están cambiando la forma de mantenerse en zonas seguras. Buscar con anterioridad, ya sea en la habitación, en la casa, en el lugar donde uno habita, en el lugar donde uno vive, y en el trabajo, e incluso en el mismo trayecto de entre ambos lugares, buscar siempre, tener claro cuáles son los lugares más seguros, una vez que uno comienza a sentir una vibración. Poder desplazarse rápidamente a ese lugar, cosa de que no le caigan objetos encima de la cabeza, encima del cuerpo, o que los cristales, que cuando se rompan, si es que se llegan a romper, no lo afecten a uno directamente. Esas cosas uno las puede ver con anticipación y asegurarse de que va a estar en el lugar más seguro del entorno. Cosas como esas se pueden hacer con anterioridad, y sobre todo, en el caso de las zonas costeras, prepararse por la posibilidad de un tsunami. Cada vez que ocurre un terremoto, si uno está ubicado en la costa, que no le permita mantenerse en pie, lo conveniente es lo más rápido de desplazarse, cuando uno se pueda parar y poder moverse, es correr, ir lo más rápido posible a una zona de altura, que permita mantener una cierta seguridad, a unos 20 o 30 metros, para estar seguro frente a la ocurrencia de un tsunami que viene unos minutos después. Muy importante estas recomendaciones, señor Barrientos, que usted nos entrega, sobre todo porque la gente no se imagina nunca qué le va a pasar, la gente no se imagina nunca qué le puede ocurrir, y puede ocurrir de día o puede ocurrir de noche, como le ha pasado a muchas personas en este caso, fue al pleno mediodía, la gente estaba en las oficinas, estaba en las escuelas, eran pocos los que estaban a esa hora en sus casas. Así es, así es, esto en general, digamos, una de las partes más difíciles, justamente, si ocurre en la noche, uno se queda sin energía eléctrica, entonces es necesario estar preparado con algún tipo de linterna, algún tipo de iluminación artificial, no prender fósforos o velas, porque ahí puede haber escape de gas, en fin, todo eso uno lo puede preparar con anticipación, y tener vías de escape, conocer muy bien cómo desplazarse, incluso en la oscuridad, esos son elementos de preparación que uno debe tener con anticipación, y eso es lo que yo digo, siempre estar preparado por la posible ocurrencia de terremotos, en lugares donde estos ocurran, donde haya zonas hemogénicas que pueden afectar la zona donde no está ubicada. Entonces, son recomendaciones, y hay algunos escritos, algunos folletos que permiten aplicarlo de mejor manera a la localidad donde uno se encuentre, y eso ayudará en alguna medida a tomar decisiones que puedan ser en el evento, puedan ser cruciales para salvar vidas, incluso. Pues quiero agradecerle mucho a Sergio Barrientos, él es el director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad de Chile, por habernos acompañado en el programa La Noche de NTN24. Muy amable. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes, los invito a que nos sigan enviando sus comentarios, estamos en www.ntn24.com, y en las cuentas de Twitter, arroba ntn24 y arroba segurizati ntn24, también arroba jasoncalderón y arroba lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces.